¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les quiero enseñar a preparar pan de elote, súper fácil, en dos pasos, súper sencillos. Y miren, yo ya lo preparé y vean qué tal quedó. La verdad es que huele súper rico y ahorita lo vamos a probar, pero eso lo van a ver hasta el final del video. Y ahora sí, vamos a ver los ingredientes. Y lo único que vamos a necesitar para este pan de elote son dos barritas de mantequilla de 90 gramos, cuatro huevos, una lata de leche condensada, una taza de harina para hot cakes o bien puedes utilizar harina de trigo, tres elotes desgranados, pueden ser cuatro si a ti te gusta mucho el elote o puede ser dos latitas de elote de la que venden que el elote es como amarillito y sería todo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a derretir la mantequilla, las dos barritas de mantequilla a fuego bajo. Así es como quedó ya toda derretida, yo les aconsejo derretirla a fuego bajito porque sí como que brinca la mantequilla. Vamos a agregar en la licuadora la leche condensada, los granos de elote, nuestra harina para hot cakes o harina de trigo, la que hayas escogido. También le puedes agregar harina de avena, los cuatro huevos y la mantequilla. Lo vamos a licuar, pero lo vamos a licuar poquito nada más que se mezclen los, que se integren todos los ingredientes, porque no queremos que el grano de elote se deshaga por completo, queremos que queden trocitos como medio enteritos. Y miren amigos, así es como nos quedó. Si ven, todavía tiene trocitos del elote grandecitos, así es como lo queremos. Ahora sí lo vamos a pasar a nuestro molde. En nuestro moldecito que lo veamos a hacer, vamos a ponerle tantito aceite. Y si tienes una brochita, lo puedes esparcer con brochita, pero yo lo voy a hacer con una servilleta. Y agregamos toda nuestra mezcla. Y una vez listo, lo llevamos al horno a 180 grados, por aproximadamente de 20 a 30 minutos, pero ahorita les digo exactamente cuánto los deje. Amigos, después de... lo terminé dejando a 45 minutos a 180 grados, pero ya quedó. Creo que tardó un poquito más, pero porque quedó muy alto. Si tú tienes un recipiente, o como se llame, más chiquito, más grande que diga, y se va a esparcer toda la mezcla, va a quedar más rápido. Entonces lo voy a intentar sacar. Le voy a pasar un cuchillito primero. Y miren amigos, yo ya lo desmoldé. Y la verdad es que huele súper rico, vamos a partirlo para probarlo. Y vamos a partirlo amigos, a ver qué tal quedó. También por dentro. Por arriba está súper crujiente. ¡Uy! Se ve bien rico. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo amigos. Está súper esponjoso. Vamos a ver qué tal. Está súper rico. Está esponjoso, pero no está seco. Está húmedo. ¡Ay qué rico! La verdad es que me gustó mucho. Sí se los recomiendo que lo preparen con elote del natural, porque una vez hace mucho yo preparé del de lata y no me gustó tanto como este. Este sí quedó mucho más rico. Está húmedo. ¡Ay qué rico! Vean. Sabe súper rico. A ver, ¿quieres probar? Y pues bueno amigos, espero les haya encantado este videíto. Espero lo preparen, porque en serio está delicioso. Y yo creo que lo que le dio este, que quedara así tan esponjoso y tan bonito, fue la harina para hot cakes. La verdad es que sí, sí quedó muy rico. Y se sienten los cachitos delote. Bueno, pues se los recomiendo muchísimo y espero se suscriban, le den like, activen la campanita y recomiendan a sus amigos, a quien quieran este video y todos los que tengo en el canal. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. ¡Bye!